...y para ayer Pasan los años, revisan los daños Y en mi cabeza, algo no marcha Vino miante en casa, ya no te quiero Dejérenme conmigo Y lloro delante, un paso, un patino, un mar Soy un pirata y nunca el caribe De una carretera general Todos son los sueños que me quedo vivos Muchos de los acuerdos que te ven mordidos Y ahora abro los huesos de este calavera Y ahora abro los huesos de este calavera Y ahora abro los huesos de este ritmo letras Llega una princesa, de jocas de ropa De sangre caliente y con el alma rota Y de tantas hostias que les dio la vida Y en la palma terapia, no hay una liga De un luminoso por la carretera Son cuatro letras Vare un demonio, continuo pa'lante Voy a tocar la mierda del ruido Vamos pa' dentro y fija un objetivo Cambia chifrita Me has venido a mi carro y soy pirata En huesca y captura en el caribe Lo vivo Y lloro adelante en un vaso a partir Soy un pirata en un mar caribe De una carretera general Pocos a los sueños, siempre me queda a mi voz Muchos dos anzuelos, bien ejemplos Mordidos Y ahora abro los huesos de este calavera Yo no lo lego Desde este calorepas Llega una princesa, m olla de ropa De sangre caliente y con el alma rota Y con el alma rota Y de tantas hostias que les dio la vida Que va con grandes Y ahora abro los huesos de este calavera ¡Eso es un palma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!